En su edición 66, el programa Desde el Fondo, producido por el Fondo de Cultura Económica, contó con la participación del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien habló acerca de la iniciativa Quédate en Casa Leyendo, la cual es difundida por el sello editorial a través de su colección Vientos del Pueblo. Refirió que se trata de un programa de promoción y fomento a la lectura dentro de la Jornada Nacional de Sana Distancia. López-Gatell expresó que el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, le propuso leer un poema de Miguel Hernández, poeta español que participó en la lucha contra el fascismo y el franquismo en aquel país. Así, un fragmento de El Hambre fue leído por el subsecretario. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos, donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola.